Pese a que el calendario escolar comenzó a mitad de enero en varias regiones del país, la Contraloría General de la República advirtió que 17 entidades territoriales certificadas aún no reportan el comienzo del programa de alimentación escolar PAC. Esto quiere decir que de los 5.600.000 estudiantes beneficiarios, 528.000 aún faltan por la prestación del servicio. Adicionalmente en Amazonas, Apartadó, Boyacá, Buenaventura, Caquetá, entre otros, el ente de control evidenció serias deficiencias en el manejo de cerca de 400.000 millones de pesos destinados para la implementación de protocolos de bioseguridad en los colegios públicos. 25 entidades territoriales certificadas aún no han realizado la incorporación de estos recursos de índole fome. La Contraloría continuará realizando seguimiento a la ejecución del PAE para que sean beneficiados más de 6 millones de estudiantes que tiene como cobertura. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.